Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues por fin volvemos a la rutina, por fin estoy del gimnasio que llevaba sin venir desde antes de vacaciones porque cuando son vacaciones se me hace más complicado venir, sobre todo por el tema de Mora y que también me da mucha pereza. Pero hoy por fin he vuelto, después de fin de vacaciones y Mora se ha levantado súper bien para ir al cole, pensaba que me iba a dar una buena, pero no, la verdad es que no. Se ha levantado súper contenta, se ha ido a su cole, súper bien, ha estado muy bien a clase, quería irse con sus amigos y la verdad es que yo estoy muy contenta porque no sé, tenía ganas de volver a la rutina, aunque han sido como, no han llegado a ser ni 15 días, se me han hecho súper pesadas, no a mal, pero como que se me han hecho súper eternas. Así que bueno, me voy a tirar la sudadera y me voy a entrenar ya. Ya estoy en casa que me voy a hacer un sándwich de jamón serrano y un kodakau para desayunar, porque siempre suelo desayunar después de entrenar, porque cuando voy a entrenar es muy pronto, bueno, son las, hombre, me voy a las 9, pero bueno, como me despierto casi a las 7.40 o así, que si viste a Mora, que si no sé qué, que si no sé cuánto, se me va el tiempo volando y a las 9, bueno, antes de las 9 salgo de casa, entonces no tengo nada de hambre, yo por la mañana recién levantada no soy nada de comer, entonces me bebo un té, hago una infusión o cualquier cosa rápidamente y luego ya cuando vengo a entrenar a casa ya desayuno y me voy a hacer un sándwich de jamón que me apetece muchísimo y luego me voy a dar una ducha, porque hoy vengo un poquito muerta de hambre. Bueno, aquí tengo mi sándwich de jamón serrano y al final me he hecho café. Este es mi desayuno de hoy, café con leche, que al final me apetecía más que el colacao y un sándwich integral de jamón. Eso sí, me he echado el café hirviendo, pero bueno, más bueno. Es que no sé qué me pasa, que estoy como por la noche tosiendo un montón, o sea, un montón. No sé si es la alergia, porque yo toso cuando estoy mala, pero estoy constipada, pero es que no estoy constipada, ni estoy mala, ni estoy nada. Simplemente por las noches me ahogo muchísimo y ahora también estoy súper ahogada. Me cuesta mucho hablar y es como que se me corta la respiración y empieza a tosir súper raramente. Entonces yo creo que es la alergia, pero es que ya estoy vacunándome todos los meses contra la alergia, porque yo tengo alergia súper fuerte a todo y bueno, también me estoy medicando con las pastillas y aún así sigo así. Así que creo que luego también voy a ir a la farmacia a comprarme un spray nasal que tengo, que es para la alergia, que bueno, supongo que cuando el spray te entra, te baja por la garganta, a lo mejor también hace algo de efecto, porque ya no sé qué hacer más, porque estoy como desesperada con la alergia. Cuando llega esta temporada de marzo, abril, mayo, que es cuanto más fuerte viene la primavera, es cuanto peor estoy y sobre todo ya os digo, siempre me suele picar mucho la nariz, pero esta vez, no, esta vez tengo una tos muy fuerte y me pica muchísimo la garganta. Así que bueno, luego cuando acabo de desayunar y me duche, a lo mejor no sé si iré antes o después de comer a la farmacia, yo creo que iré antes que se lo cierran y eso, bueno, voy a desayunar. Bueno, pues ya me he duchado, he estado organizando los papeles de las carpetas que he tenido que hacer y me voy a bajar a la farmacia porque estoy asfixiada. Y bueno, de paso que he venido también a la farmacia que me estaba muriendo, me he pasado por aquí con la vina de Primaprix, que tienen cosas muy guays, y estoy dando una vuelta y bueno, he comprado unos geles, unas fresas para fregar los platos. Me ha dicho la de la farmacia que sí, que la tos es de la alergia. Así que nada, me he sacado el spray de alergia que tengo y a ver si me va bien con eso. Por aquí medicinas. En el Primaprix he comprado esto que es como afair para lavar los platos, jabón de este que huele súper bien de fresa y nata, jabón de melón, he comprado unas fresas, este pan que me lo mandó una chica, la dietista, y no lo he probado, que es como pan guasa, que lo llaman así, pero bueno, se llama así, que es aceite de oliva, unos de estos para fregar, lo que se llama, unos quichos, y esto que es para el baño, esto es lo que he comprado allí. Es que siempre que voy por aburrimiento, pues he comprado algo. Y bueno, es la una y media, así que me voy a hacer la comida, que hoy me voy a hacer arroz con pollo. Luego lo que yo me preparo para beber, mientras como siempre, es un vaso de agua, hielo este, que me compré un molde de corazón. Y casi siempre suele ser solo agua con hielo, porque a mí me encanta beber el agua súper fría, pero últimamente también estoy utilizando tés, tengo unos cuantos que os voy a enseñar. Bueno, tés, son como manzanillas, no sé cómo se llaman. Que tengo esta, esta de cola de caballo, la de piña colada y la digestiva. Esta suelo tomarla por las mañanas, hoy me voy a tomar esta para comer. Así que esta es mi comida de hoy. El pollo este está súper bueno, lo refrito con arroz, que es arroz integral, y sale buenísimo. Bueno, ya estoy en casa, he ido a recoger a Mura, ya la he metido a la ducha para quitarme eso de encima. Está duchándose, bueno, está duchándose, ya la he duchado, está jugando. Pero ya venía el momento de hacerme la merienda, porque no he comido nada más aparte de la comida de antes del arroz. Y os voy a enseñar lo que voy a merendar. Mirad, me he hecho un bol con yogur de proteínas de chocolate, no es como el típico yogur de chocolate, sino que es proteína, plátano y fresas. Y es que no sé, no, no os lo he dicho por aquí. Y es que estoy como cambiando hábitos, tipo comer menos, comer mejor y todo eso. Yo os haré un vídeo en específico en eso por si queréis saber más. Ahora es que de la ducha estamos leyendo un libro que nos han traído del cole. Aquí les dejan un libro cada semana nuevo, solo hay biblioteca para que lo lean. Bueno, acabo de venir del médico, recordad que os he dicho esta mañana que tengo mucha tos y que me estoy asfixiando, pero ya es monumental, es que no puedo respirar. Y cuando respiro siento como que sale aire por un lado y tos ronca por otro. Es como una mezcla súper rara que nunca creo que me haya pasado. Es como una mezcla súper rara y bueno, me estaba asfixiando. Así que he ido al médico y me ha dicho que tengo broncoespasmos, que tengo asma. Se supone que me lo está creando la alergia, pero yo también tengo antecedentes porque yo de pequeña era asmática. Lo que pasa es que cuando crecí es como que se me quitó. Pero ahora me está dando otra vez como ataques de asma. Lo que pasa es que no sabe si es por una alergia o si es porque tengo asma otra vez. Entonces, yo creo que es casualidad porque como justo hay alergia, esperamos que sea la alergia porque no me apetece estar así toda la vida, la verdad, otra vez, de nuevo. Así que me ha dicho que me ha mandado este antibiótico que es un inhalador, un bentolín de toda la vida, pero son muy modernos, que los he visto ahora. La tapa. Ay, ay, hay que matar los peces. Se me ha caído la tapa dentro de la pecera. Es que ahora justo se me ha roto el palito de la pecera. No es el palito, es como que la funda se sobresale. Es que no sé cómo lo puedo encajar para que se quede quieto. Bueno, ya lo he colocado de otra manera, que me interrumpió la pecera. Se me ha caído la tapa con la ley. Y bueno, ¿qué estaba diciendo eso? Pues que me ha dicho que tengo asma, que tengo broncoespasmos, que están bien como pitidos en el pecho. Entonces me ha mandado un antibiótico, que es un inhalador, que ahora os lo voy a enseñar. Y nada, le he dicho que si me pongo peor, que si tengo que ir a urgencias, porque la asma al final es muy grave. Y yo sé que por la noche me asfixio. Y me ha dicho que en teoría con el inhalador se me va a quitar. Y voy a estar mejor y no me voy a asfixiar, así que esperemos que sea verdad. O sea, las medicinas todo el día con medicamentos. Y me ha mandado este de aquí, que es un inhalador. ¿Sí puedo abrirlo? Ah, es que se abre como por el lado. Unboxing de mi mentolín. Me he usado la lata. Y aquí lo abro. Vamos a abrirlo con las tijeras o con un cuchillo. Bueno, está muy duro. Mirad que todo lo abro con los dientes, pues no puedo. Me arrojen las tripas porque tengo hambre. A ver, vamos a abrirlo con esto. Digo, juega, no lo cortaría la tijera. Ahora sí. Mirad, qué modernidad es el tolín. Qué bonito. Pero este no sé qué me ha enseñado. Mirad, es este. Ahora suena así. Y es como que... Dice que se abre... Porque antes de toda la vida se agitaba y hacías... Un botón. Pues ya no. Dice que ya no hace falta agitarlo. Y que así está medio abierto y que así se carga. Ya está cargado. Y que tengo que aspirar. Vamos a intentarlo. Si lo me hago. Qué más fácil de pesarlo. Bueno, que ya. No sé si lo he hecho bien, la verdad. Bueno, me ha hecho que espere un minuto y que haga otro. Y así cuatro veces al día para no morirme. Y por aquí tenemos la cena de mora, que es arroz con pescado, merluza y rebozada. Bueno, y esta es mi cena, que es una pizza fit, que es con fajita integral, ¿vale? Se lo lleva... O sea, es la fajita integral como base. Lleva tomate, jamón york y queso mozzarella este que se derrite. Y bueno, estamos en la cama que mora sigue leyendo aquí. Y nos vamos a ir a dormir ya que estamos súper cansadas. Otra vez vuelta a la rutina. Una parte súper guay, pero me está gustando mucho despertarme y decir, sin bala, sin balita, volver hasta la cabeza de la tos que tengo. Pero bueno, hasta aquí este vídeo. Así que hasta el próximo vlog. Chau.